Panorama La Rioja Con la participación de autoridades provinciales, se cumplió el programa de actos por los 204 años de la Revolución de Mayo. El gobernador Beder Herrera recibió la diana de gloria en el Día de la Patria, y posteriormente se concretó en Plaza 25 de Mayo, el izamiento de las banderas Argentina y de La Rioja, las ofrendas florales y saludos protocolares, para luego, en la Catedral, realizar el solemne Tereum Patrio. Las actividades continuaron en el predio ferial, donde se realizó el acto central por el 25 de Mayo. Allí se realizó el desfile cívico-militar que fue encabezado por el vicegobernador Sergio Casas. Vaya también esta palabra como mensaje de unidad, de llamar a la solidaridad, a ser fraternos, para constituir un mejor Estado, tanto provincial, nuestra amada Rioja, y también, por supuesto, esta Argentina, que realmente tiene de todo. Al participar en Buenos Aires de los actos centrales por el aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Beder Herrera destacó la apertura al diálogo de la Presidenta, colocando a la patria sobre apetencias e ideologías políticas. Además, recordó la asunción de Néstor Kirchner, un 25 de Mayo de 2003, fecha en la que se inició un proyecto político al cual adherimos y que nos contiene a todos.